Buenos días, bienvenidos al Tecnológico de Monterrey, Campo, Chihuahua. Y al segundo día del Congreso Internacional del Emprendimiento con la Innovación. Se les agradece apagar sus teléfonos celulares y aparatos electrónicos con el fin de no interrumpir el desarrollo del Congreso. La mecánica del evento, nuestro invitado hace uso de la palabra por un espacio de 50 minutos y tenemos una sesión de 15 minutos para que se puedan responder las preguntas que ustedes tengan para nuestro conferencista. La frase que da título a esta conferencia magna es el nombre de un libro que no se puede comprar en una librería, pero se puede adquirir en línea. Es un libro que está escrito, ilustrado, publicado y distribuido gracias a la revolución tecnológica de la web, como corresponde a un libro que habla de innovación tecnológica. Siendo su autor un ingeniero en electrónica y teniendo una maestría en matemáticas por la Universidad Waterloo, en Canadá, Jorge Zavala, del 2015 al 2012, fue director general del TechBag de Silicon Valley. Y por medio de este libro pretende explicar cómo se puede crear una empresa y hacerla sustentable, siguiendo los aprendizajes que deja vivir el Silicon Valley. Participando en la red de talentos mexicanos en el exterior, Jorge ha impartido decenas de conferencias para el desarrollo de innovación de nuevos negocios, emprendimientos. Actualmente, Charity Instructive Officer de Quinebo, una organización que crea programas de innovación para nuevas empresas. Mi nombre es Diana Muñiz y sin más preámbulos, con ustedes el maestro Jorge Zavala, el cual la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Diana. Y le acabas de poner una innovación padre a mi currículo que me gustó. A ver, desde el año 2015 al año 2009, he sido director de no sé qué parte. Pero la verdad lo voy a poner porque es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo pensamos en el futuro, señores? Vamos a agregarle esta modalidad interesante. Me da mucho gusto, gracias por invitarme a participar en el congreso. Y la verdad es que algo que me fascinó fue cuando empezaron a poner el nombre en el congreso. O sea, este es el congreso de que haber. Platíqueme. Emprendimiento e innovación. Emprendimiento con innovación. Realmente el PEC ha hecho un trabajo excepcional, ha hecho mucho esfuerzo en cómo desarrollar emprendimiento. Pero, señores, si ustedes quieren realmente tener mucho éxito en la vida, lo que tenemos que trabajar es en que lo hagan con innovación. Y la verdad es que eso es padre porque todos ustedes tienen una capacidad creativa increíble, tienen un entorno para poder desarrollar esa capacidad. Y a final de cuentas, innovación es lo que nos debería nosotros poder ayudar mucho. Como parte de... Dejen compartir un poco de la experiencia. O sea, yo cuando nací, cuando salí de la prepa, dije, ¿qué quiero estudiar? Pensé, ¿impe irme de ingeniero o irme de científico? Y pues, como todo en la vida, no es el... ¿y cómo lo hago? Tomé una decisión medio rara. Me inscribí a la Facultad de Ciencias en la UNAM y me inscribí a la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de La Sáenz. Y al cabo de un año decidí cuál quería estudiar. O sea, ¿quiénes de ustedes pensarían que ese es un camino lógico? O sea, había que experimentar, había que vivirlo. ¿Por qué? Porque quería saber cuál era el sentimiento de ser un científico y cuál era el entorno. Quería saber cuál era el ambiente de un ingeniero. La verdad, fue una experiencia bien interesante. Hay muchas más cosas casuísticas por lo cual lo hice. Y cuando tomé la decisión, curiosamente, la decisión familiar era vete a estudiar a la Universidad Nacional porque toda tu familia estudiaba a la Nacional y además no cuesta. Y llego a la Sáenz, les digo, oiga, me voy a estudiar a la Nacional, pero me gustaría ser ingeniero. Entonces me dice el rector, ¿y cuál es tu problema? Mi problema es que cuesta esta universidad. Dice, con todas las travesuras que haces aquí en la universidad, ¿tú crees que no podríamos buscar la manera de que podamos financiarte? O sea, yo iba en segundo semestre y cuando iba en segundo semestre estaba dirigiendo el desarrollo de un proyecto de ingeniería en electrónica que todavía la carrera de electrónica no se había creado en la universidad. Y de ahí tuve muchas experiencias en donde todo el tiempo he tratado de ser disruptivo. O sea, esta parte de lo que mencionaban ahorita de mi título es algo que si ustedes buscan en internet, busquen la posición de Chief Disruptive Officer y la probabilidad de que encuentren a alguien que se llame así, es prácticamente serio. Y la razón por la que puse Chief Disruptive Officer fue porque cuando, en una de las decisiones del trabajo anterior que tenía en Teguera, deja de ser el director general porque a ti no te gusta hacer la parte administrativa y la parte formal, tú siempre has querido cambiar las cosas, entonces ¿por qué vas a ser Chief Innovation Officer? Y ser el Chief Innovation Officer se confundía con el Chief Information Officer con las mismas siglas, y entonces digo, no, eso no me gusta. Entonces, pues, hacer Chief Innovation, el Disruptive Innovation Officer era muy largo y entonces ya no entraba en la categoría de las tres letras. Entonces, de ahí viene, y esto es algo que me apasiona realmente estar pensando, ¿cómo pensamos en que nosotros podemos realmente hacer cosas más? Y la experiencia que me tocó vivir, pues fue padrísima porque agarré, tuve la oportunidad, creé siete empresas en México, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos de tecnología muy interesantes, uno de los proyectos de tecnología más interesantes que trabajé fue, cuando estaba yo todavía en la carrera, se estaba empezando a considerar diseñar el control de energía eléctrica del país basado en microprofizadores. Los microprofizadores se crearon en 1974, ¿quiénes de ustedes nacieron antes de eso? Como que tres o cuatro personas por ahí. Entonces, fue interesante, me invitan a trabajar en esto, y el trabajar en un proyecto que en México nunca se había diseñado un equipo industrial que pudiera operar en las condiciones de controlar la energía eléctrica del país. Tuve la oportunidad, lo hicimos, fabricamos el equipo, el equipo se hizo, se fabricó en Monterrey, y por treinta años se estuvo operando México, el sistema que nosotros diseñamos. Y desde entonces siempre he tenido la curiosidad de cómo hacemos de que todo México, todas las personas que están alrededor, pues estemos pensando en qué podemos hacer nosotros. Ustedes vienen aquí a la universidad, están estudiando aquí en la universidad, y la pregunta es, ¿quieren salir a qué? ¿Se consiguió un buen trabajo? ¿Trabajar en una maquiladora aquí en Chihuahua? ¿O quiénes de ustedes sienten un edificio tan grande como el de la maquiladora que haya adentro? Ahí, ya tenemos al primer candidato. ¡Eso! Y que sea tu propio edificio haciendo tus propios productos y haciendo que tus ideas sirvan para hacer mucho beneficio. La verdad, la satisfacción que yo puedo decir en ese proyecto que hicimos de energía eléctrica, pues fue algo interesantísimo. Imagínense ustedes, ¿cómo les puedo platicar que por 30 años cada vez que alguien movió un switch eléctrico en ese país, pasaba por un equipo que yo había enseñado? Ahora, lo que no aprendí fue en cómo hacer dinero haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque nadie en México sabía cómo hacer dinero fabricando equipo. Y la verdad, lo más triste que puedo platicarles es que la empresa que fabricó un equipo de clase mundial hoy no existe. Y lo peor del caso es que no existe. ¿Por qué? Porque nunca hizo nada más después de que le entregamos un equipo a los fabricados en la Comisión Federal de Electricidad. Y tomaron la ventaja, mantener esa ventaja competitiva y salir a vender afuera del mundo. Entonces, en el año 2005, me invita la Secretaría de Economía. En que sí, me dicen, oye, ¿tú irías a dirigir un programa para que muchachos o empresas mexicanas vayan a conquistar mercados internacionales? ¿Ustedes qué creen que puede decir una persona después de que eso le pasa? Tuve la oportunidad, me fui en el 2005 a vivir al Silicon Valley. Y de ahí viene este libro que escribí. ¿Cuál es el mensaje aquí? Dicen, ah, pues váyanse, vámonos todos a vivir al Silicon Valley, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es una opción? No. ¿A poco no se ve muy padre, cerca de la familia, teniendo a los amigos, en un lugar muy agradable, teniendo un montón de opciones en México? Entonces, el objetivo que yo veía era, ¿cómo aprender de lo que se hace en el Silicon Valley? ¿Quiénes de ustedes saben qué es Silicon Valley? O sea, Silicon Valley es un pequeño lugar que tiene alrededor de 4 millones de habitantes, en donde, para que se dé una idea, en esa zona se producen, las empresas que están ahí, más de un trillón de dólares al año. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de México? Un trillón de dólares. En esa zona es un lugar en donde se crean productos y servicios que tienen el mismo valor de todo lo que se produce en México. Entonces, como decimos, estamos aquí en Chihuahua, en una ciudad de, ¿qué millón y medio, dos millones de habitantes? Un millón, vamos a dejarlo en números redondos. ¿No podríamos pensar en que podríamos cuadruplicar el Producto Interno Bruto de Chihuahua en los próximos cinco años? Pues la primera parte es, ¿quién se ha planteado hacerlo? El día de ayer realmente me quedé sorprendido, y les puedo decir que fue una experiencia genial, la presencia de Álvaro Navarro, el Secretario de Desarrollo Económico, que no vino a platicar sus experiencias como Secretario de Desarrollo Económico, vino a platicar la experiencia de una idea que la convirtió en un producto que hoy está en el mercado. ¿Cuánto tiempo le llevó? Diez años. La pregunta es, ¿el siguiente proyecto de ustedes, que tenga esa capacidad y que tenga esa posibilidad, la Fonse C5? Ese es el tipo de cosas que en el Silicon Valley uno hace todos los días. Cuando dicen, ¿por qué aparecen cosas nuevas? ¿Por qué aparece un iPhone? ¿Por qué aparece un T-Crunch? ¿Y por qué aparece un YouTube? ¿Y por qué aparece un Twitter? ¿Y por qué aparece un LinkedIn? Y si ustedes buscan, todos los días están saliendo cosas nuevas. ¿Y sabe por qué? Porque gente como ustedes, son creativos, son gentes que están pensando en qué podemos hacer interesante para resolver los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Y en ese sentido, lo que a mí me gustaría mucho es cómo podemos exportar esa capacidad que existe. ¿Cómo podemos aprender de hacer? No pensemos en construir un nuevo Silicon Valley. Si somos innovadores, pensamos construir nuestro Chihuahua Valley. Y que tenga sus características propias y que tenga sus propios elementos. ¿Cuáles son esos propios elementos? Que hay alrededor, tenemos recursos naturales impresionantes. Ayer, Sebastián Vidal, que viene de Chile. ¿De qué vive los proyectos de ellos? Lo mencionó. De los recursos naturales que tiene el país. Tiene mucho cobre, tiene mucho madera y tiene una agricultura que han explotado tremendamente. En la noche nos llevan a cenar, y les agradezco, estuvo riquísima la cena, pero además de la compañía que fue extraordinaria, la cena fue espectacular. Y lo más espectacular, que más me gustó, fue cuando nos dan una cata de vinos, de tres vinos producidos en el estado de Chihuahua. ¿Quiénes de ustedes sabían que Chihuahua produce vinos? Muy pocos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos que Chihuahua produzca tanto vino como lo hace Napa? ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos tener esa mentalidad de cómo vamos a arrancar con ideas que las podamos llevar a la realidad. Y lo más interesante, me preguntaban hoy en la mañana, ¿qué te pareció Chihuahua? Le digo, afortunadamente es la quinta o sexta vez que invitan en los últimos dos años a venir aquí. Y cada vez que vengo encuentro cosas nuevas. Eso yo creo que es una de las características más importantes que hay que hacer. Y mi pregunta es, ¿qué cosas nuevas van a producir ustedes? Si el entorno me ayuda a que hace cosas interesantes, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes para hacer más cosas y aprovechar y crear un círculo virtuoso? Entonces, en ese sentido, pues algo de lo que a mí me interesa mucho y que veo es que se crean ecosistemas. Ustedes tienen la virtud, y realmente déjenme decir, la virtud de que están en un lugar en donde hay una visión de ecosistemas. Desde el rector de la zona norte, el anterior director del campus, que ahora está en Monterrey, el nuevo director que viene además de ayer en la plática que nos da, nos habla y nos motiva mucho, están viendo cómo trabajamos para juntar a todos los elementos que hay. Emprendimiento, cuando hablamos de emprendimiento, todo el mundo dice, ah, voy a ser emprendedor. Pero ser emprendedor no se hace en una isla. Ser emprendedor se hace cuando se tienen otras cosas. ¿Cómo con la academia? ¿Cómo he tenido la oportunidad de interactuar con muchos de los profesores de la zona norte? Y la verdad ha sido una experiencia increíble en que al principio había una posición de que, oye, uno académico viene a platicarnos a los académicos, cómo hacer cosas académicas. Pues eso es una innovación, ¿no? Yo y el diálogo que he logrado tener con muchos de ellos es una cosa increíble, en que ese punto de cruzar fronteras, no soy profesor, no pienso ser profesor en el futuro, me fascina estar en la industria, me fascina estar en el campo, me fascina compartir. Un profesor dice, oye, pero es que te falta estructura y te falta esto y te falta. ¡Qué buena oportunidad, señor Luis! ¿Qué puedo aprender de lo que me están diciendo? Tú tienes una visión de cómo hacer las cosas, yo tengo otra visión. Esa es la manera de cómo podemos crear valor. Y crear ese valor lo vamos a hacer, cuando juntamos a la academia, cuando tenemos casos como el caso de ayer, que realmente es espectacular, o sea, realmente aquí les hago una alarma. El caso de ayer de Álvaro Navarro me impactó. ¿Cómo hacemos que eso sea el modelo de referencia de todo político mexicano? Vean lo que he hecho, vean lo que puedo hacer y puedo hablar con conocimiento de causa. Cuando dicen, vamos a hacer un proyecto, y dicen, hazlo en dos meses, espérame tantito, me llevó diez años hacerlo. Pongámonos en la meta, vamos a hacerlo en cinco. ¿Ustedes creen que es fácil hacerlo en cinco? Es una buena meta, ¿no? Pero decir, lo voy a hacer en dos meses porque políticamente para los fines que yo quiero, lo voy a hacer, es imposible. Esa parte de combinar con el gobierno es importante. Y una de las partes que yo creo que es fundamental y que yo quisiera aquí, realmente ese es uno de los temas que cada vez que vengo me dicen, oye, ¿y qué piensas de Chihuahua? Tenemos una industria impresionante. Es cierto. Pero a ver, estos clientes que tenemos alrededor, son los mejores clientes que podemos tener para hacer innovación. Los invito a retar, a que ustedes piensen si eso es cierto. ¿Cuáles son las empresas que hay aquí? Alrededor. Bafa, Cemento Chihuahua, y después, ¿cuál? Famosa, Zaragoza, y después tenemos, ¿cuántas maquiladoras? 700. ¿Con cuántas de ellas se está haciendo innovación? ¿Cómo les provocamos la crisis? Señores, ¿qué vas a hacer diferente en el cemento? ¿Cómo van a diseñar nuevas cosas en la parte de intercerámica? ¿Cómo vamos a crear nuevos productos alimenticios? Y cuando nos vamos a la maquiladora, ¿por qué está la maquiladora en México? ¿Cuál es la primera razón por qué viene una maquiladora con la ciudad de México? ¿Mano de obra barata? ¿Mano de obra barata, señores? ¿Ustedes quieren ser parte de esa mano de obra barata? No. No. Queremos que creen cosas que a lo mejor, eventualmente vamos a necesitar una maquiladora para que nos lo salga barato. Lo tenemos que hacer que las empresas sean de ustedes, las ideas y la propiedad intelectual sean de ustedes. Y esa parte es interesante. ¿Cómo buscamos? Y si los clientes no están aquí, ¿qué tenemos que hacer? Si volvemos a ver y decimos, a ver, tenemos a Honeywell. Hace cosas interesantes, si es una maquiladora, su problema es cómo van con las cosas baratas. ¿Honeywell necesita innovación? No, Honeywell hace muchísima innovación. ¿Pero en dónde? En Milwaukee o en Indianápolis, no sé dónde queda ahí en la parte norte de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a tener el contacto con ellos? Si tenemos empresas de electrónica, ¿cómo vamos a las partes donde se produce la innovación? Y esto, por ejemplo, en el bootcamp que hemos hecho, que durante dos años lo hemos hecho, es la primera forma de acercar a que ustedes vivan la experiencia de estar en otro contexto y lo puedan vivir. Y eso yo creo que es una parte en donde hemos hecho un trabajo muy interesante. Lo platicando alguna vez con el Dr. Ríos y con el Dr. Araujo, me dicen, oye, ¿y el año que viene vas a querer hacer lo mismo? ¿Y cuál cree que fue mi respuesta? Que no. ¿Cómo lo hacemos diferente? ¿Qué más les damos para que ustedes tengan? Si ya hoy aprendimos a hacer algo, lo están trayendo, lo están poniendo, me da mucho gusto cuando platico con muchos de los que han ido a los bootcamps y regreso y dicen, no, pues estamos haciendo esto en el campus y esto en el campus. Y uno piensa, ¿esto lo podría estar haciendo yo? Porque eso es lo que yo les enseñé. ¿O qué mejor es? Ellos lo están haciendo y ahora, ¿qué más hacemos arriba de esto? Tenemos una tremenda oportunidad con la creatividad que hay alrededor, con esa visión. Entonces, tenemos que cambiar en que esos clientes nos ayuden a nosotros crear más y a buscar mejores oportunidades. Y esas mejores oportunidades, eventualmente, pues van a decir, es que no tengo dinero para poderlo hacer. Y esto, ojalá el problema sea que no tengan dinero cuando tengan una buena idea. Pero quisiera romper el paradigma que hay en México en que todo el mundo anda buscando dinero para ver si se le ocurre una buena idea. Y no es cierto, señor. La creatividad va por delante, la creatividad la tiene que desarrollar ustedes. Cuando alguien tiene una buena idea y la empieza a vender y la empieza a mostrar a la gente, no hay mejor experiencia que a uno diga, oye, ¿te gustaría tener un sistema educativo de esta forma? ¿Te gustaría tener un software de este tipo? ¿Cuántos de ustedes no voltean a ver y dicen, ah, yo quisiera esto para mi coche y yo quisiera esto para mi casa? ¿Cuántos de ustedes han visto la experiencia de cuando lanza Apple su siguiente iPhone o su siguiente tableta en que están 24 o 72 horas antes la gente formada para comprar? Eso es hacer algo que la gente quiere. ¿Y cuál es el resultado que tiene Apple? La empresa más valiosa del mundo. De la empresa que hoy tiene una de las mejores potenciales de innovación, y ayer que estamos revisando, ahorita estamos dando una conferencia a mi socio en el Premio Nacional de Tecnología en México, en Zacatecas. Estamos discutiendo, a la hora de estar revisando la presentación, decíamos, hay un reporte en donde muestra quiénes han invertido más dinero en crear innovación y quiénes han hecho más dinero con la innovación. Microsoft, de las empresas de tecnología, es la empresa que más gasta en investigación, desarrollo e innovación. De ese grupo. Y es la que menos ha crecido. Apple, por el otro lado, es la empresa que menos gasta en investigación, desarrollo, y es la empresa más innovadora. Entonces, el dinero es útil. Siempre lo van a necesitar. Pero el dinero no sustituye la capacidad creativa y la visión estratégica de ustedes. Y si hay algo de valor en este cuarto, es cada una de las personas que están en este cuarto. En ese sentido, tenemos que ver con trabajarlo y trabajar mucho con los medios de comunicación. Como, ayer lo decía Sebastián Vidal, me gustó mucho ese comentario que hace, en que dice, en Chile, los periódicos no tenían una sección de información tecnológica. Agarren ustedes cualquier periódico mexicano. Bueno, hoy, los mejores, el Norte, el Reforma, el Universal, tienen una sección que aparece los lunes, que son los anuncios publicitarios de todas las empresas internacionales. ¿Cuándo vamos a ver las notas de lo que ustedes están haciendo? Y cómo hacemos que cada periódico de los que hay en esta ciudad tenga una página, tenga una sección al día y después la tenga, como lo tiene Mercury News, que lo tiene todos los días. Esto, lo que nos lleva es que realmente, en el libro, uno de los planteamientos que hago, es cómo creamos las empresas del día de hoy. Estas empresas las manejo yo bajo un concepto que se llama aquí, el libro está escrito en inglés, por lo cual lo que decimos es que hoy las empresas se hacen con conocimiento. Conocimiento en inglés es knowledge y por eso queda muy bien la cara. Y aquí lo interesante es cuando decimos conocimiento. Hoy, ¿qué tan difícil es tener conocimiento? ¿Es difícil? Es facilísimo. ¿Quiénes de ustedes quieren aprender a hacer diseño? En el Bootcamp fuimos y tuvimos un ejercicio en Stanford de cómo poder aprender a hacer design thinking. Acaba de terminar un curso con 4,000 personas en línea gratuito de cómo aprender a hacer design thinking. Hay que buscar para ver el siguiente. Totalmente gratis. Es muy fácil, tú lo vas a encontrar en el sitio de Stanford. En el sitio de Stanford. El conocimiento se está convirtiendo en un commodity. El valor del conocimiento lo va a adquirir cuando ustedes le pongan innovación. Esa es la parte. Por eso hablar de emprendimiento con innovación es fundamental. El emprendimiento es tomar la decisión de hacer algo y no necesariamente decir que es una empresa. Es cualquier actividad que ustedes quieran hacer es emprender. Cualquier cosa que dicen, voy a planear las vacaciones y llevarme a toda la familia. Voy a comprar una casa. Voy a comprar un coche. Voy a crear un producto. Emprender es el hecho de empezar a hacer algo nuevo. En donde nosotros tomamos la decisión. Cuando le ponemos innovación a esto, esa innovación en un momento dado, es donde tenemos que jugar para hacer algo diferente. ¿Cómo, en vez de que quieran hacer más de lo mismo? No, es que voy a hacer una red social. La red social ya está. ¿Qué hacemos arriba de las redes sociales? ¿Cómo usamos algo dentro de las redes sociales? ¿Qué cosa le ponemos alrededor? O, somos muy aventureros, ¿qué categoría nueva queremos quedar? Pero eso es algo de lo que tenemos que buscar. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Y cómo lo hacen pensando con el entorno que tienen? Volteando a la gente que está y dicen, es que yo quiero hacer algo grande. Sí, hay que tener una visión importante al futuro, pero también hay que tener una realidad al presente. Y la combinación de ver algo grande y tener la capacidad de dar los primeros pasos es la única forma de poder tener éxito. Si ustedes piensan que Google empezó con 50 edificios y 35 mil empleados, eso no es cierto. Google empezó con dos personas en un dormitorio, sin dinero para comprar una computadora, con una gran idea, con un mexicano dirigiéndoles el concepto, que eso es todavía una cosa más interesante. Después dicen que no hay talento en México. Talento si hay, lo que pasa es que es talento. Y ahí lo que tenemos que ver es, este enfoque lo tenemos que dar globalmente. Si ustedes dicen, es que yo lo que voy a hacer es muy bueno y aquí en Chihuahua no lo hay. Y no lo hay hoy. Pero ¿por qué no puede estar aquí hoy? Porque si se hace en China o se hace en Argentina o se hace en Venezuela, las distancias hoy han desaparecido. La posibilidad de que un nuevo producto salga es algo interesante. Entonces, bajo ese concepto, yo lo que les digo es cómo podemos pensar, como en el Silicon Valley, cómo pensamos en grande, cómo pensamos globalmente y cómo colaboramos en una forma importante. Yo lo que les diría, ¿qué encuentran ustedes en Silicon Valley que es muy importante? A mi punto de vista, una de las cosas es, primero que nada, la posibilidad de éxito siempre tiene al lado la posibilidad de fallar. Entonces, señores, si quieren tener un éxito, cuando juegan fútbol o ganas o pierdes y en algunos deportes no se permite el empate. ¿Cómo le hacen ustedes para pensar, pues voy a hacer las cosas y si fallo, ¿es catastrófico? Lo que es catastrófico es que hagan algo, fallen y no aprendan de ello. Tómense la libertad de experimentar, tómense la capacidad de probar cosas, aprendan a fallar y cada vez que fallen, vean por qué fallaron, analicen, utilicen eso de valor y vuelvan a empezar. Algo que es interesante en Silicon Valley es que, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una idea que empieza a crecer, se vende y tienen un producto que les deja una empresa que les produce una riqueza más allá de la que necesitan para vivir? ¿Le hacen al estilo Carlos Slim en que mientras más dinero tengo hay que ver cómo hago más dinero y prego más gente? ¿O la hago al estilo Bill Gates? Hizo un chorro de dinero y ahora lo que estoy haciendo es cómo uso ese dinero para transformarlo. Ahí hay mucho que hacer, ahí hay que ver cómo ustedes comparten la experiencia, cómo cuando aprenden a que pueden ganar, parte de ese dinero lo pueden poner para ayudar a los demás. Y para poder apoyar a los demás no necesariamente que decir te voy a regalar dinero, es cómo te pongo dinero con una inversión para que puedan construir. ¿Cómo hacemos que la competencia, muchas veces, es algo que a mí me llama mucho la atención y que cuestiono mucho en México, dicen, vamos a apuntarnos si vamos a hacer un clúster para tomarnos todos de la mano y no nos vamos a competir y no vamos a robarnos a los clientes y no nos vamos a robar a los empleados. Yo los invito a que digan, vamos a apuntarnos a decir, estamos en guerra señores, ¿quién es el más fregón y me voy a llevar a tus empleados? Y te voy a quitar a tus clientes. ¿Qué es lo que hizo Facebook? Facebook surge después de que sale MySpace y con Spotify. ¿Y hoy dónde está? Se juntaron de la mano para tomarse, ahí vamos, no, la competencia sirve para que hagamos mejores cosas, no tengamos miedo, hagamos las mejores, hagámoslo éticamente, hagámoslo correctamente, que eso es bien importante. Es muy distinto competir para fastidiar a competir para ganar. Y tenemos que aprender a competir para ganar. Es algo importante para todos nosotros. Y lo que hay que ver es que las empresas realmente toman un cierto valor importante. Entonces, ¿cómo se ve, y esto es algo que yo quisiera para poder cerrar y entrar en una parte de preguntas, ¿cómo creamos una empresa al estilo Silicon Valley? Y esta gráfica es una gráfica que a mí me fascina en preguntar ¿qué día es el día de hoy para ustedes? ¿Cuál es? Es un viernes 30 de agosto, ¿de qué año? ¿De 2013? ¿No que eran innovadores, señores? Para ustedes deberían estar pensando en qué espacio de tiempo entre el 13 y el 20 quieren estar. ¿Qué es lo que ustedes van a pensar? Hoy hacer un producto no sale cuando empiezo, sale cuando yo lo quiero ver. La película de cine que ustedes están viendo hoy, ¿cuánto tiempo atrás hubo un director que la firmó, hubo un escritor que la escribió, hubo una idea que surgió? Cuando estamos haciendo innovación tenemos que aprender en que para ustedes tienen que transportarse al futuro, tienen que pensar, si yo voy a sacar un producto viendo lo que existe el día de hoy, cuando yo salga, y aboicado. Tengo que sacar un producto que va a estar adelante de donde están hoy los que están. ¿Cómo ustedes generan esta visión y piensan qué pueden hacer? ¿Qué tipo de producto les gustaría hacer? ¿Quiénes piensan que podrían usar la manzana y la nuez que hay en este estado en abundancia y crear un nuevo producto que sea diferente? ¿Quiénes de ustedes comen crema de cacahuate? Todo el mundo. ¿Y qué podemos inventar que sea una nueva cosa que complemente y sea tan rica como la crema de cacahuate pero que sea hecha de una manera distinta con un nuevo producto? ¿Cómo pensamos en que si tenemos recursos naturales muy interesantes podemos utilizarlos? ¿Cómo pensamos en que en vez de ir al ferrocarril Chihuahua Pacífico solamente vamos a ir a la Tironesa y vamos a ir a un cierto lugar? ¿Qué otras actividades les pueden poner en este recorrido? ¿Qué otras cosas que hoy no existen podemos poner? Esto nos va a llevar a que vamos a tener que trabajar y decir quiero construir una nueva atracción en el camino quiero hacer un nuevo producto les va a llevar tiempo. ¿Cómo se lo imaginan para después hacer la regresión y ver qué es lo que les falta para que a través de la capacidad que tienen lo puedan hacer? El encontrar las buenas oportunidades donde ustedes puedan hacer estas cosas es fundamental y yo lo que siempre los invito es cómo pensamos como en el Silicon Valley en que queremos hacer una gran cosa y después de que nos fijamos una meta interesante regresamos y empezamos a trabajar el día de hoy. Por lo que tenemos a nuestro alcance para probar que somos capaces de imaginarnos algo que somos capaces de construir. El ejercicio que se va a correr este fin de semana muchos de ustedes seguramente están inscritos en lo de Lina Startup Machine es importantísimo. ¿Cómo en 54 horas conocen este proceso? No quiere decir que en 54 horas van a tener una empresa exitosa y van a hacer Google. Van a conocer un proceso de cómo se hacen estas cosas. ¿Cómo ustedes buscan para que estas experiencias la puedan llevar hoy estén estudiando para que dentro de 2, 3, 5 años que salgan ustedes en toda la variedad que tengan de edades que hay aquí ustedes digan yo quiero hacer una empresa que va a ser sumamente exitosa que voy a ser muy valiosa y que tengo la capacidad de darle el sentimiento y el sentido de que estoy haciendo algo bien por mi comunidad porque estoy haciendo algo que a mí me satisface le da un beneficio a mi cliente y además mi cliente está feliz de pagarme algo que vale mucho más de lo que me cuesta hacer. Cambiar la mentalidad de cómo ahorramos dinero a cómo generamos valores es uno de los puntos fundamentales. Los invito a que lo hagamos los invito a que sean divergentes los invito a que empiecen a buscar opciones y formulen distintas oportunidades es tiempo de ser creativos la oportunidad de lograr grandes cosas empieza cuando uno se lo hace. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Ideas? ¿O ya tienen mucha prisa por ir a construir lo que quieren hacer para el futuro? ¿Eh? A ver, por allá tengo el micrófono ¿Quién quiere? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O iban tan rápido en el futuro que no se pueden detener para hacer la pregunta? A ver, allá tenemos una persona. si quieres hacer la... ahí va el micrófono Buenos días sería respecto a que lo que hemos visto en este seminario es de que casi todas tienden a las sesiones de tipo de servicios o no servicios, servicios digitales o... ahí el planteamiento sería como fortalecer las sesiones más tipo industrial o más tangibles no tan virtuales. y sobre todo que... bueno, si te hubiera una visión global pero también un detonante regional porque a veces lo global sería servir no solamente al mundo sino al entorno hablando así como en un contexto de la frontera hacia el sur de Estados Unidos o a la zona playera de México donde hay muchos servicios turísticos aleatorios. entonces la idea más simple sería cómo detonar cuando la mentalidad del empresario establecido es muy renuente al cambio y deja pasar todas las oportunidades que uno podría gozar de esa realmente parece como el efecto de que tener que salir de aquí para poder porque no se puede ser profeta en su propia tierra básicamente. Mira, afortunadamente yo creo que hoy vives en una situación en que tener comunicación o contacto con gente de todo el mundo lo puedes hacer en cualquier lado. Pero no hace más de media hora estaba en una conferencia con una persona en Bélgica sentado en la cafetería o en los pasillos del TEC platicando con alguien de cómo vamos a desarrollar un proyecto de nanotecnología que platicamos el día de ayer. El mundo es más grande que la colombia en Nápoles y lo que tenemos que hacer es cómo nosotros nos integramos a ese mundo más grande en una forma dinámica en qué cosas. Lo que tú dices virtual es cierto pero por ejemplo platicaba la semana pasada en la Secretaría de Relaciones Exteriores me dicen ¿tú sabes cuánto dinero se importa en México de moldes de alta calidad para la industria automotriz? ¿Tienes alguna idea? 20 mil millones de pesos o sea 2 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Qué podemos hacer en la industria manufacturera que este estado tiene mucha fuerza para que podamos tener la capacidad de crear moldes de alta calidad y agarrar el 10% de ese mercado? Que no sé por qué el 10% mejor no sé el 40% o el 50% ¿no? Primero tenemos que salir y ver ahí están las oportunidades. Ahora esa oportunidad hay que entenderla y hay que buscarla hay que hacer esta regresión que acabo de demostrar en donde digamos ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Para poder hacer moldes de esa calidad no los voy a poder hacer hoy porque no tengo la mano de obra capacitada no tengo la experiencia ¿qué tengo que hacer para poder traerlo? ¿Dónde hay gente que lo está haciendo? ¿Qué personas puedo traer para que me enseñen? El que hayan hecho un congreso este tipo es una excelente muestra de que tener acceso a gente de todo el mundo está al alcance de ustedes. Creo que una de las conferencias que faltó Luis Poray es ¿cómo hacemos congresos para que todos ustedes hagan congresos y nos ayuden a poder producir más de esto? Y que nos compartan la experiencia que además el esfuerzo que ha puesto todo el equipo para hacer este evento ha sido espectacular. ¿Cómo compartir esa experiencia con ustedes para que volvamos a ver qué podemos hacer? Y ahí lo que tú mencionas yo creo que es un punto fundamental nuestro empresario del entorno no quiere jugar ese empresario va a empezar a jugar cuando vea el resultado. ¿Cómo hacemos los tres primeros casos de éxito de haber ido a conquistar un proyecto internacional? Y ahí ya nos mostró el mundo muy bueno. ¿Cómo hacemos que ese producto sirva para que se venda leche en todo el mundo? ¿Cómo hacemos que ese producto sirva para que le pongamos una bebida que hoy no existe que va a crear una categoría como lo hizo el Gattore y que tenga un éxito fundamental? Ahí tenemos oportunidades padrísimas. ¿Cómo desbordamos esa creatividad? ¿Y vas a encontrar que hay mucha renuncia local? Pues sí. El mundo es más grave que la colonia Nápoles vayamos a buscar en dónde venderlo. ¿Por qué vas a Chicago? Este es un caso que me interesa en la parte de la red de talentos. Conocí recientemente en Chicago a un mexicano de Michoacán que lo conocen como el rey de las carnitas. Una gente que llegó de Michoacán de clase media-baja. ¿Cuántos millones de dólares creen que vende al año esta persona en carnitas en Estados Unidos? Denme un número. Bien. Oye, ¿no estás de vacaciones? Cien. ¿Tampoco? Doscientas. Doscientos cincuenta millones de dólares al año vendiendo carnitas y chichabón. Un cuate que llega empieza a hacer las carnitas como se hacen en su pueblo y después termina y dice pues esto es buen negocio y convence a una empresa que fabricaba frituras para que le venda toda la planta para poderla hacer en la escala industrial carnitas. ¿Qué tenemos que hacer? Me platicaban ahí también en el caso de Chicago uno de los proveedores de los muñequitos que van en las cajitas felices de Burger King es un mexicano que no que su frustración es que no puede conseguir que en México se fabrique y lo siguen fabricando todo eso en China. ¿Cómo encontramos por qué no estamos fabricando eso y cómo lo hacemos para que lo fabricamos en México? Entonces yo creo que hay un terreno padrísimo precisamente yo creo que esa parte de salir y voltear a ver es importantísima y muchas veces nuestro entorno no es el entorno más amigable porque tú dices no se es profeta en su propia tierra la verdad la experiencia que he tenido estar nueve años fuera me han abierto muchísimas oportunidades si yo hubiera tenido la oportunidad de estar en el programa que yo manejaba cuando era estudiante seguramente estaría platicando de ustedes en una posición estilo Slim cómoda y tranquila pero no con su artículo hablas de que por ejemplo voltear hacia el extranjero pero cómo hacer para que no haya esa fuga de talento esa fuga de mercado hacia el extranjero sino que todo eso se puede hacer ese dinero por ejemplo el dinero que hace de las carnitas o ese mercado que se está fabricando en China cómo hacer para que se aquí local porque en realidad ese es el problema que que está pasando que por ejemplo tú egresado piensas a lo mejor en migrar al extranjero pero la idea es hacer crecer el país totalmente de acuerdo contigo tenemos que hacer eso tenemos que ver los chinos están en los Estados Unidos los chinos están en China y han inundado el mercado de Estados Unidos y de todo el mundo cómo aprendemos de eso cómo buscamos que nuestros clientes estén en otros lados cómo tenemos esa interacción para encontrar qué problemas hay algunos tendremos que estar fuera o algunos ya estamos ¿quiénes de ustedes tienen un amigo un familiar un pariente que vive fuera de México? yo creo que casi todos tenemos más de una ¿cómo hacemos para que esas personas sean nuestro canal para poder encontrar algo fuera? somos un millón según la última estadística de la Secretaría de Relaciones y Secretarios somos un millón cien profesionistas viviendo fuera de México de los cuales 900 mil vivimos en Estados Unidos hemos volteado a ver con ellos hemos hablado con ellos ¿cómo hacemos para generar ese círculo virtuoso? queremos vender en China de hecho ayer platicé con una de las muchachas que está aquí en el TEC acá está hace dos semanas tres semanas explorando y entrar a mercados en China la cuestión es ¿cómo volteamos a ver en que podemos hacer algo que tenga el suficiente valor para que transportarla hasta donde su destino siga siendo útil y genere utilidades atractivas para nosotros yo creo que se puede hay muchos casos ya hay una empresa aquí de Aeroespacio que hacía Mezclilla y ahora son los fabricantes de los asientos de aviones Industria Soisa es una empresa de Chihuahua que está vendiendo fuera de México toda su producción con una empresa más chica que la que tenía de Mezclilla con una utilidad y un ingreso muchísimo más grande que cuando tenía dos mil empleados hoy la generación de empleos está cambiando la ecuación cada vez vamos a ser empresas más eficientes más chicas que produzcan más dinero y vayamos a buscarlo y si no sabemos digamos no sabemos qué buena oportunidad cómo aprendemos esa es la parte que tengo que hacer el primer paso que tenemos que hacer para poder crear algo es definir qué queremos saber y después qué es lo que nos falta para poder lograr y si no lo hay pues cómo lo buscamos es parte de y dices hay muchas incertidumbres que tienes qué idea tienes cómo lo vas a hacer cómo hay esa pasión para hacerlo y si no tengo el drive para hacerlo quién más conmigo lo quiere hacer en donde yo tengo algo que aportar y alguien más tiene algo que aportar y eso es un tema que es importante en la parte de cómo trabajar en colaboración lo tienen por el tiempo no sé cómo mané recuerde que me pueden pasar las horas que platicamos me fascina me da mucho gusto poder realmente compartir con todos ustedes estas experiencias gracias gracias bueno ya después de entregado el obsequio a nuestro compañerista Jorge Zavala en nombre del Tecnológico de Monterrey Campo Chihuahua le damos las gracias por su colaboración y se les agradece a todos los asistentes su presencia pero antes les tengo que dar unos avisos se les invita a realizar una encuesta que se encuentra en link en la puerta para quien quiera acceder a contestarla pero si nos gustaría que la contestaran también hay unos paneles porque cambiaron deben de checar creo que la salida de eso tengo entendido para que chequen de dónde van a ser las otras próximas conferencias porque creo que cambiaron los lugares la sala y sin más hemos concluido a la conferencia muchas gracias por aquí aplausos gracias gracias Gracias.